Hola, soy Roberto Cardona de Los 40. En el año 1988 era un espermatozoide. Un espermatozoide. El concierto de conciertos fue, dicen muchos, que fue el concierto que cambió la historia de los conciertos en Colombia. Para la fecha, para 1988, solo habían venido algunos artistas grandes, entre esos James Brown a Colombia. Y a partir de esa fecha, se hizo un gran concierto que tenía como lo mejor del pop y el rock de Latinoamérica. Sé que estaban los prisioneros, sé que estaba Miguel Mateos, creo que estuvo Franco De Vita. Y a una cantidad de artistas latinoamericanos en su mayoría, toreros muertos creo que estaban ahí. Esa fue la primera edición en el año 88, luego se hicieron varias ediciones y ya combinaban un poco también de otros géneros a lo largo de su trayectoria. Ese fue el concierto de conciertos. Hace unos años se intentó revivir el concierto de conciertos, pero no se pudo. De los años 90, pues estaba muy pequeño, nací en la década de los 90, pero mis recuerdos en su mayoría son futboleros, sobre todo del mundial del 98, mundial además en el que participó y por supuesto que eliminó a Colombia a primera ronda. Fue una época muy dura de narcotráfico y de terrorismo en nuestro país, pero fue una época que yo recuerdo sobre todo por el fútbol en este país, que fue también la época del Pío Valderrama, la época del Dino Asprilla, yo lo recuerdo mucho por el fútbol. Gracias, Robert. A ustedes.